Bienvenidos a un nuevo tutorial o bueno, todos mis tutoriales se tratan sobre tweaks y bueno, este tweak se trata sobre el nuevo tweak que ha salido para iOS 6 que será Celeste bueno, los creadores o los desarrolladores de este tweak siempre han sacado este tweak a finales de cada iOS que ha salido, como en este caso iOS 7, fue el mismo proceso que hizo cuando iOS 6 salió por primera vez y bueno, ahí nomás quedó bloqueado hasta iOS 5 o iOS 4.1.2 y va a ser lo mismo lo único que ha cambiado bueno, va a ser lo mismo sí, técnicamente es lo mismo y es el mismo proceso pero entramos y una vez a Siria para esto todo el mundo tiene que saber que esto, bueno yo ya he probado este tweak y bueno, lo probé hace poco y no funciona con bueno, a mí no me funcionó con la computadora no sé por qué me aparece el error pero probé con otro dispositivo que es un iBook y bueno, sí me ha pasado el programa o sea, no hay programa una imagen que yo he hecho por mi propia cuenta nada más que tengo que decirle porque no les voy a mostrar cómo se utiliza este programa o este tweak yo cada vez estoy diciendo con programas pero yo nomás le vengo a avisar que Celeste ya está actualizado para iOS 6 no yo en todos mis videos vengo a mostrar que que subo el procedimiento de cada tweak pero yo no esta vez no voy a mostrar creo que el nombre se escribe separado o unido no recuerdo muy bien ah, perdón pero algo que sí estoy muy seguro es que tienes que perdón déjame encarar de cancelar Celeste vamos a ver qué tal y aquí está Celeste 2 iOS 6 tiene que coger el de de la repo de iPhone Box igual abajo esta vez sí dejaré en la descripción del video el de la repo para que lo tengan gratis y bueno si les ha gustado pues que lo compren en la repo de Big Boss como verán yo ya tengo modificar y bueno es casi la misma versión de todo de la de Big Boss para que se den cuenta que dice iOS 6 y como verán tengo el botón de modificar y bueno acá está acá tengo el icono de Celeste y funciona muy bien bueno vamos a entrar pero no sé para qué tengo que entrar ahí como verán he mostrado ahí está la interfaz no voy a mostrar el procedimiento y además yo recién estoy comenzando a utilizar Celeste y ya nunca he utilizado Celeste pero bueno ya he comenzado a desarrollar este tweak y o sea a probar el tweak y bueno ya sé cómo manejarlo bueno eso ha sido todo ya les dije la repo donde lo pueden conseguir gratis y bueno me despido hasta la próxima chau chau ¡Gracias!